Prepárate para vivir una noche de pura acción boxística en... DirecTV Boxing Nights. OnDirectTV trae a tu pantalla los mejores choques entre los más destacados prospectos del boxeo boricua. Cada segundo en el ring cuenta y tú serás testigo del talento de esta nueva cepa de boxeadores. DirecTV Boxing Nights, en exclusiva, domingo 10. OnDirectTV. ¡Gracias!